Hola, ¿qué tal a todos, amigos? Muy buenas noches tengan. Soy Roberto Araujo, quien pregona la crónica de Chiapas. En este caso, tenemos el tema, la ruta de la conquista de Chiapas con los cronistas Amado Blanco Pedrero y Marco Antonio Orozco Suárez, quienes en este momento se presentan. Adelante, Marco. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sin duda que es un tema bastante interesante el que vamos a abordar hoy y pues este ojalá y nos escuchen muchos de los que les gusta este tema, ¿no? Porque generalmente nada más se menciona un dato. A tal mil ochocientos veinticuatro, mil diez Marín, mil ochocientos veintiocho diez Mazaríos y ya. Pero detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Incluso la propuesta que hace Amado también se circunscribe en ese contexto, ¿no? De acuerdo. A ver, Amado, adelante. Arrancando. Buenas noches a todos. Permítame ahora felicitar otra vez a los cronistas latinoamericanos que hoy es el día de del cronista latinoamericano y lo hago con mucho gusto. Efectivamente, como dice Marco, bella oportunidad que nos das Roberto y muchas gracias por ello para exponer lo que seguramente hay algo ahí que no se ha dicho, no se ha escrito o se ha escrito mal y sobre todo por el tema que yo traigo, que tú conoces muy bien y que lo hemos este platicado en otras ocasiones y que de alguna manera estamos este en algo de acuerdo, ¿no? En algo de acuerdo. Así de que aquí estamos para ver qué podemos aportar de nuevo a este respecto. Gracias. Gracias. El tema es la ruta de la conquista de Chiapas. ¿De qué año estamos hablando, Marco? ¿Cuándo se inicia esa ruta de la conquista de Chiapas? Marco, tú, no está aprendido tu... Ah, sí, sí. Bueno, oficialmente este mil quinientos veinticuatro con Luis Marín y mil quinientos veintiocho después, pero ya ya habían algunos este otros conquistadores que no hay mucha información sobre ellos que ya habían venido a estas zonas, ¿no? Este porque se menciona precisamente que llega Luis Marín a pacificar, ¿no? Entonces, este desafortunadamente ahí no hay este pues algunos textos, se mencionan algunos, pero no está muy claro, ¿no? Pero evidentemente que este tomamos como dato mil quinientos veintiuno porque Bernal y el Castillo precisamente es el que hace toda esa relatoría, ¿no? En su famosa obra, este, la conquista, la verdadera conquista de la Nueva España, aquí tengo un ejemplar precisamente, un ejemplar de colección. Este ejemplar, este, es un ejemplar de lujo, es un facsímil prácticamente de lo que, bueno, esta es la traducción del facsímil, son tres tomas, este, y que es la obra fundamental para conocer nuestra, este, nuestra historia. Esta es una reproducción de mil doscientos cuatro, la hizo Genaro García, pero en la etapa de que fue el gobernador patrocinio, mandó, mandó, este, hacer, este, que es un texto comparado, que hizo Alonso Remán en mil seiscientos treinta y dos, y la paleografía la hizo Genaro García en mil seiscientos cuatro. Entonces, de tal manera que aquí tenemos un fiel testimonio de este soldado cronista que fue Bernal y el Castillo, porque él estuvo ahí, y él nos cuenta después, esta ruta, ¿no? Eh, y esto porque, eh, pues él era un conquistador que ya estaba viviendo pacíficamente en Guatemala, en Santiago de los Caballeros, pero resulta que en España un, este, un cronista del rey, llamado, este, llamado, este, Antonio López de Gómara, se le ocurre escribir un libro sobre la historia de la conquista de la Nueva España, sin haber venido, sin conocer, él estuvo allá, entonces, y con las cartas de que recibía el rey, y el rey se las pasaba a él, con eso armó una, un libro, y este, que fue el primer libro que se hizo, ¿no? Entonces, eh, se enoja al leerlo, se enoja a Bernal Líos Castillo, y son puras mentiras, ¿no? ¿Cómo se atreve a publicar un libro sin haber estado aquí en la conquista? Y entonces él empieza a escribir, y por eso le llama Historia Verdadera, de la conquista de la Nueva España, que es una obra monumental, considerada, este, no, no tanto como el Quijote, pero sí, un poquito más allá, porque es una descripción muy, muy bonita de lo que hace, se describe los ríos, los bosques, los animales, los caballos, entonces, él nos dice que fue en mil quinientos, este, veinticuatro, cuando salen de la villa del Espíritu Santo, antes Guazacualco, hoy Guazacualco, ¿no? Dice que se habían revelado todas las provincias, y entonces, de la provincia de Chiapas, ¿no? Entonces, Hernán Cortés le ordena a Luis Marín para ir a pacificarlas, ¿no? Luis Marín le pide soldados, armas, y pertrechos, ¿no? Y, pero, pues, no había mucho de dónde escoger, le dan nada más treinta soldados, y le reúne que, le ordena que reúna a los vecinos, y que integra una, una, este, expedición, y entonces, este, es así como él, como él sale de, de Guazacualcos, y, este, y se va, y se viene, pues, por la ruta Soque, tradicional, que ya existía, ¿no? Aquí, es importante hacer mención de una cosa, ¿no? Que las crónicas españolas hablan de caminos totalmente desconocidos, este, feos, este, con barrancas, con ríos caudalosos, y misterios, y todo eso, ¿no? Pero ese es desde el punto de vista de los españoles. Los habitantes naturales, este, conocían muy bien esas rutas, ahí transitaban durante años, pues, ¿no? Entonces, este, ya existían caminos, pues, desde hace, desde hace antes. El hombre siempre le ha gustado caminar, pues, ¿no? Pie de chucho, como decimos nosotros, ¿no? Sí, pata de chucho. Sí, pata de chucho. Imagínate, los de África, que los hombres se fueron caminando hasta Europa, lo hacia, y ya muchas veces, pues, atraviesan el estrecho de Bering, entonces, el hombre siempre ha sido caminante, sea por tierra, o por mar, como los fenicios, los vikingos, ¿no? Entonces, ya habían rutas establecidas de los, de los oques, de los nahuas, y esa ruta es la que sigue, precisamente, este, Luis Marín, en la primera, primera, este, expedición, ¿no? Ahora, Guasacualco, desde que llegan, este, Hernán Cortés, ahí deja un regimiento, y se convierte en el punto de conquista, para todo el, todo el sur, ¿no? Y, este, Gonzalo de Sandoval, por ejemplo, ya en mil quinientos veintidós, había hecho algunas exploraciones, mil quinientos veinte, Diego de los Vaz, aunque no sabemos a ciencia cierta, si entraron a a Chiapas, ¿no? Pero, este, es evidente que, si Bernal dice que estaban sublevados, pues, ya habían, habido incursiones. Entonces, dice, Bernal prosigue que, eh, dice, hablando de, de Guasacualcos, dice, pues, como estábamos poblados en aquella villa de Guasacualco, muchos conquistadores viejos y personas de calidad, y teníamos grandes términos repartidos entre nosotros, que era la misma provincia de Guasacualco, y Sitla, y lo de Tabasco, y Simatán, y Chontalpa, y las sierras arriba, la de Cachula, que es Cachula, ¿no? La provincia, y Soques, dice, y Quilenes, hasta Sinacantán, y Chamula, y la ciudad de Chiapas de los Indios, y Papanahuasca, y Pinola. O sea que, Chiapas de los Indios, le dice él, pero anteriormente era, este, Chiapán, ¿no? Entonces, eh, estas son las poblaciones que él menciona, ahí en, 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 en su, en su libro, ¿no? Entonces, este, mencionó otras también, como Tapelulan, este, creo que es Tapangajoya, pero, este, Quichula es una, una, una población importante que actualmente está bajo las aguas de la plaza de Azahualcoyo, porque fue una de las capitales de los, de los Soques, ¿no? Entonces, este, eh, dice que va con 27 soldados de a caballo, más cinco caballos de carga, 15 soldados de ballesta, ocho de escopeta, un cañón y mucha pólvora, y un artillero, que acaba de señalar que este artillero era el negro, es un negro, este, el primer negro que vino a Chiapas, ¿no? Sesenta soldados de espada, de espada, y rodela, y ochenta mexicanos. El cacique de Cachula y sus súbditos iban adelante, abriendo camino, y cargaban pertrechas y posiciones. Esto quiere decir que los Soques ya estaban colaborando con, con los españoles que venían a la conquista, ¿no? Pero, los Soques, pero los chiapanecas, ellos sí, no, no, este, eran un pueblo guerrero, muy bravo, ¿no? De hecho, vienen, los chiapanecas vienen del centro del país, están por el soconúsculo, se establecen aquí en lo que hoy es Chiapa de Corzo, eh, Villaflores, Villacorzo, su Chiapa, eh, y, eh, expulsan a los Soques, y ellos se sientan ahí con un pueblo guerrero muy, 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 muy mexicas, los pudieron señorear, dice, dice Bernal, ¿no? O sea, los pudieron conquistar. Correcto. Y ahí es donde, y ahí es donde se da el primer enfrentamiento, en Iztapa, Iztapa, dice, ¿no? Entonces, este, con los chiapanecas, ¿no? Que eran muy bravos, ¿no? Por eso también, alguien me dijo, oye, ¿por qué son tan, tan bravos los, los de Chiapacorso? Pues ahí tienen esa herencia, ¿no? Que traen los, los chiapacorseños, ¿no? Los Tomaposol. Sí. Entonces, ahí se dan un enfrentamiento muy, muy fuerte, este, y, y que al final, pues, este, son, son, este, vencidos los, los chiapanecos, y, este, de ahí se van hacia, se establecen ahí unos días, pero no les gusta el, el lugar, el, 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 ¿cómo se llama? El calor, y luego se van entonces al Valle de Jovel, que es, que es, este, donde hoy está San Cristóbal de las Casas, eh, el Valle de Huayizacatlán, y ahí hay unos enfrentamientos con Chamula, pero logran, este, pacificarlos, ¿no? Entonces, eh, viene, menciona otros pueblos como Sinacantán, Copanahuasla, Pinola, Huayiztlán, Chamula, Huayiztlán, Jaltepeque, Tehuantepeque, Tehuantepeque, pero el de aquí, Huayiztlán, Talut, Talut, Talatupán, este, hay unos pueblos que no se pueden identificar, porque no, cambiaron el nombre, pero seguramente, o no, o no, este, o no existen, ¿no? Entonces, este, el camino entonces está definido Sinacantán, Iztapa, San Gabriel, Osomacinta, Chicoacén, Coapilla, Cotepeque, Chicultenango, Nicapa, Paso Real, Sunapa, Boca de Platanar, Huimanguillo, Paso Real, San Antonio Hacienda, Dirgel, y Coatzacoalcos, actualmente, ¿no? Entonces, esta es la ruta de Luis Marín, que después, en, eh, 1524, que después va a seguir también Diego de Mazariegos, porque se regresan los españoles, dejan ahí una guarnición, y se regresa, pero la otra ruta es por el Soconusco, la costa y el Soconusco, que esa es la que siguió Pedro de Alvarado, y menciona ahí de Tehuantepec, Tonalama, Tatepec, Huehuetán, y Tapanchula, este, hay un mapa por ahí, no sé si se pueda poner, pero bueno, básicamente, este es el, la ruta de la... Tú lo, tú lo puedes poner, tú lo puedes poner. Ah, sí, no sé cómo. Aquí, en donde dice compartir, bueno, este, Amado, vamos a puntualizar un poco más, ¿dónde fue la entrada con puntos de referencia actuales de, de los conquistadores? Sí, fue bien por la entrada de, de los, del imperio Soque. Bueno, eh, yo quisiera, eh, eh, aclarar un, un, un dato. Para mí, hubieron dos conquistas, ¿sí? Fueron dos conquistas. Una, la que menciona Marco, la de las armas, y por ser la primera, seguramente le damos más importancia, pero aproximadamente veinte años después, viene la segunda conquista, eh, que es la de la, la, la de creencias, la de la religiosa, la, la de lenguaje, la que nos vendría a cambiar el lenguaje, ¿no? Eso se da, eh, a partir de mil quinientos cuarenta y cinco, ya cuando llegan los dominicos, ¿no? Aunque no fueron los primeros, ¿sí? Pero fue, digamos, en ese aspecto religioso, la embestida más, este, más importante, más fuerte, ¿sí? Eh, eh, la ruta que menciona Marco, es correcta, eh, y, eh, en gran parte, seguramente, hasta Quechula llegan, según el, el doctor Juan Pedro Viqueira, menciona que la ruta, precisamente, que viene de Quechula para acá, empieza ahí en Quechula, este, eh, y antes, eh, y antes, está el río Orijalba, que es la zona de Tecpatán, que es la zona de Tecpatán, eh, Quechula está cerca de Tecpatán, para, para ubicarlo, para ubicarlo, Ajá, pero, este, ahí, ahí, ahí pasa el río, este, digo, tan es así que la iglesia de Quechula, este, pues, queda sumergida, ¿no? Cuando, eh, aumenta su nivel, el agua, ¿no? El río. Este, esa ruta es, esa ruta es correcta, ¿no? En el mil quinientos veinticuatro, este, cuando Marín, que por cierto, traía la orden de fundar poblaciones a, 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 a donde fuera, a donde lo considera pertinente, no pudo hacerlo, porque salió de prisa, los sinacantecos le salieron, este, muy, muy respondones, y fue que de regreso pasa por Tapilula, ¿no? Y, y, y esa cuesta, eh, porque mencionan la cuesta de Tapilula, que se volvió famosa, este, entre los españoles y no los españoles, porque también así, eh, posteriormente, en mil novecientos cuarenta y cuatro, eh, eh, el, Franz Blum hace el recorrido a la inversa, eh, de, de, de la llegada de los dominicos, que mencionan también la cuesta de Tapilula, ¿no? Entonces, él quiso conocer toda la ruta de los dominicos y pasan, eh, pasan por ahí y se da cuenta que es un camino muy, muy complicado. Como decían los españoles, la, el peor camino de España es a la barrida a comparación de lo que hay aquí, ¿no? Y que, y que, y que los caminos esos, el diablo los había hecho para despeñar a los hombres, ¿no? Entonces, ese, ese, ese dato es bueno. Yo estoy, yo estoy de acuerdísimo con él, que, que consigue Luis Marín y que abandona por el norte, por el norte de Chiapas. Y sale, este, este, pues ya después agarra el camino que supuestamente, bueno, lo que yo estoy sosteniendo, eh, que, que pocos años después, en, en mil quinientos veinticinco, habría de recorrer Cortés desde Iztapangajoya. Entra, porque entra, porque entra por Teapa, Iztapangajoya, Zoluzuchiapa, Izhuatán, Tapilula, y ahí se queda para ahorcar a Cuauhtémoc, ¿no? Eso es lo que tú sabes que, 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 que yo estoy sosteniendo. En mil quinientos veinticinco, pero en mil quinientos cuarenta y cuarenta y cinco, veinte años después, habría de pasar por ahí Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que el cronista Fray Tomás de la Torre, prácticamente no menciona el nombre de Fray Bartolomé de las Casas, sino que, eh, lo menciona como vicario. Bueno, permíteme un tantito, Amado, bájenle a su teléfono, bájenle el volumen a su teléfono, porque está viciando, eh, y también, este, quisiera pedirles a todos los, no les voy a contestar los, los, todos los, este, comentarios que nos están haciendo, a cual más importantes, porque sería, sería, ahorita lo hice por, por el sonido, sería, eh, partir todo la buena plática que estamos teniendo, pero también les pido que puedan compartir, se puede compartir para que llegue a más televidentes. Adelante, Amado, por favor, y mil disculpas. No, 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 está muy bien, este, pues te digo, eh, ya Cortés entraría por esa zona, por esa zona norte, que es otra ruta Soque, porque era una ruta que comercial, comerciaban, digamos, los, 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 o, 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 o más que comerciaban, este, intercambiaban productos, ¿no? El trueque se hacía, este, en toda, en toda, en toda la zona, llevaban productos que no había, y la prueba está que cuando, eh, los mexicas, implementan el tributo, y hemos visto el libro del, de, 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 la matrícula de tributos, este, pues en unos lados hacían mantas, de una manera, eh, de, con unos dibujos, había pieles, habían plumas, muy apreciadas. Te voy a interrumpir, Amado. ¿Qué es la matrícula de tributos? Bueno, cuando llegan los mexicas en 1486 y someten a los pueblos que ahora todos los, o la mayoría de los pueblos de Chiapas tienen nombres nahuas, ¿no? Bueno, recuerda que Tapilula, no se llamaba Tapilula, tenía nombre Soque porque estaba en una región Soque, ¿no? Este, y se cambia, pero le dicen, bueno, tú vas a pagar tanto de esto y tú tanto del otro, y así fueron poniendo cuotas que ellos iban cobrando de vez en vez cuando venían, que este, a veces eran una vez al año, dos veces al año, es decir, no había, no, 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 no decían, mira, estamos en septiembre y llegaremos aquí en marzo, ¿no? No, 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 cuando les agarraba por ahí y algo les hacía falta, llegaban, llegaban y órale, a cobrar lo que les había dicho que ellos iban a pagar, ¿no? Inclusive, no me he encontrado con esos datos, pero seguramente hasta doncellas llevaban, porque los sacrificios en la Gran Tenochtitlan, pues estaban acabando también con los que tenían ahí, ¿no? Entonces, esa es la matrícula de tributo, digamos, el impuesto que tenía que, trayéndolo al lenguaje actual, el impuesto que tenía que pagar esos pueblos, ¿sí? Pero esa ruta, de esa zona de Tapilula, que la pasa Cortés y su gente, que se van en su camino a las Cigüeras, y como ya no regresa Cortés de las Cigüeras, agarra un barco y se va a Cuba, ¿sí? El que comanda el ejército que llevó a las Cigüeras fue Luis Marín, el mismo que se vino a meter aquí, el mismo, ¿no? Luis Marín traía bajo sus órdenes el ejército de los españoles y pasa a Guatemala a entrevistarse con Pedro de Alvarado, ¿sí? Una ruta que ya estaba hecha, porque ya lo había hecho Pedro de Alvarado, ya todos los problemas que pudo haberse encontrado en el camino, pues ya estaban limados esos problemas, ¿no? Pero Cuauhtémoc los lleva a Tapilula. Entonces, de regreso de ese viaje, y cuando los chiapanecas no quieren pagar esos impuestos y se sublevan además, Marín se queja con Cortés y Cortés ya le ordena a Diego de Mazariegos que venga ya con más gente, más armamento y más agresivo. Es cuando se da la batalla de aquí del cerro de Tepechía, ¿sí? Este, bueno, llegan a, no sé qué nombre utilizó Marco para mencionar a Chiapas de Corzo, yo podría decir Soctón Andalumí, pero muchos no están de acuerdo con ese nombre. Este, se funda o tratan de fundar ya la ciudad o el pueblo, la villa, y ponen una libreta de cabildos, dice, anótense aquí los que quieran ser vecinos de esta villa. Con Mazariegos venían dos frailes mercedarios, ¿sí? Que fueron los primeros en llegar, ¿no? Pues estamos hablando de 1528, de febrero de 1528, que es cuando llega aquí a Chiapas de Corzo. Entonces, uno de ellos, Pedro González, se anota en el libro que él que quería ser vecino de aquí de Chiapas de Corzo, ¿no? Este, del otro, el otro no se notó, pero en eso estaban cuando le avisan a Mazariegos que hay unos españoles en Balún Canán, Comitán, y dicen, pues, ¿cómo? No es posible, ¿no? La orden la traigo yo, y se va a Balún Canán, y fue que se entrevista con Pedro Porto Carrero, ¿sí? Amado, te voy a regresar un tantito. ¿Otos fuegos? Amado, te voy a regresar un tantito. Dime. Me voy a situar en Tapilula con Cuauhtémoc. Sí, señor. En Tapilula. Después, Marco, te pediré que narres también el camino del Soconusco, el camino que es a la par interesante. Marco, ¿qué pasó con Cuauhtémoc en Tapilula? Bueno, en realidad yo, no sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Amado plantea una hipótesis interesante, ¿no? A ver, Amado, entonces, lo que pasa es que te pedí a ti, Marco, la entrada de los españoles por el Soconusco, y Amado... Ah, bueno, sí, era una ruta muy conocida, ¿no? Y además, pues muy fácil, ¿no? Es toda la costa de Tehuantepega hasta... Lo utilizaban mucho los mexicas, ¿no? Ahí viene en la matrícula de tributos precisamente lo que tributaban ellos, ¿no? Los mexicas, pues llegaron hasta lo que hoy es Guatemala, El Salvador, y probablemente algunos territorios de Honduras y Guatemala y Nicaragua, ¿no? Pero, este, era una ruta que no tiene mayor complicación, era, este, Tonalá, aunque no aparece en la matrícula de tributos, quién sabe por qué, pero, este, pues ahí estaba Iglesia Vieja, ¿no? Que da un asentamiento de Soca importante y una ciudad grande, ¿no? No sabemos por qué no lo pusieron los... Moctezuma, en su matrícula de tributos, pero está Escuintla, está este... Mapastepec, antes está... Antes, este, Guahuatán, ¿no? Está Iztapa, y ahí se va hasta Centroamérica. Entonces, es un camino ya muy conocido, que no tiene mayor complicación, fácil de transitar, y fue el que utilizó Pedro de Alvarado hasta llegar a el valle de lo que sería Santiago de los Caballeros, ¿no? Primero, después, donde hoy está la Antigua, y después se trasladan ya más recientemente a donde hoy está Guatemala de la Asunción. Entonces, pero efectivamente, ahí había un pleito entre Mazariegos y Pedro de Alvarado por los derechos de dominio, ¿no? Y, este, por eso es que Pedro de Alvarado, al saber que ya estaba en Pasariegos, en lo que sería la provincia de Chiapas, en Vía, Porto Carrero, donde hoy es, este, actualmente Comitán, este, Balón Canán, y funda ahí, puede ser una... un poblado muy pequeño, ¿no? No es prácticamente como campamento, le ponen San Cristóbal de los Llanos por nombre, y, este, sí, efectivamente, el valle de Panchoy, aquí nos dice Gloria Marín, ahí es donde fundan, este, primero la ciudad, este, española, ¿no? Entonces, ahí en Comitán, en Balón Canán, llega Mazariegos, y pues tras un pequeño enfrentamiento, ahí que no fue a más, convence a Porto Carrero, se regresa a Santiago de los Caballeros, y una parte de los españoles los convence, les dice, vámonos a, a, este, al valle de Huayzacatlán, que sería Ciudad Real, y ahí les voy a dar, este, sus solares para que puedan vivir, y se lleva alguno, ¿no? Este, no, San Cristóbal, pues, bueno, Ciudad Real, pues, entonces se van. Se quedó, se quedó. Se van ahí y se establecen, ¿no? Entonces, es una ruta que no tiene mayor detalle, ¿no? Y que es muy clara, por su misma situación orográfica, ¿no? La otra ruta es la que, la ruta Soque, que tiene que atravesar montañas, que es, este, es más complicado, ¿no? Que precisamente, ahí te mandé un mapa, donde actualmente ubico, que es la primera ruta, ¿no? Obviamente que después se ampliaron, y efectivamente, como dice Amado, hubo mayores intercambios, ¿no? Pero ahí en el mapa, no sé si lo pudieras poner, hablamos de lo que sería la ruta Soque, ¿no? Sería eso, este. Ahí está el, el mapa, en el WhatsApp, no sé si se pueda poner, o más adelante, ¿no? Bueno, sí. Bueno. ¿Sí escuchan? Bueno. Bueno, yo, yo no, yo no oigo a nadie, ¿ya? Sí, yo escucho, pero no, no escucho a, a Roberto. Este, digamos que esas son las dos rutas principales, ¿no? Que habían existido con antigüedad, ¿no? Y entonces, ahí sí coincido con Amado, en que, eh, era muy difícil, como vimos en un programa anterior, eh, la otra ruta que sugieren muchos historiadores, que son, pues, de la Ciudad de México, y que, este, pues no conocen las características geográficas, que ellos dicen que cuando, eh, Hernán Cortés va a las, las cubieras, este, se van por, por todos los, este, pantanos de Centla, se van atravesando los grandes ríos, entre ellos, el, 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 el Grijalva primero, el Sumacinta, y, y se van por toda la selva, ¿no? Hasta llegar a, a, este, a donde hoy es Honduras, ¿no? Los cubieras, entonces, es algo que, que hoy es una hazaña muy difícil de, de hacerlo, y que, pues en esa época, pues mucho, mucho peor, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer eso, ¿no? ¿Por qué arriesgarse a eso, este, si habían ya caminos establecidos, ¿no? Y, y Hernán Cortés era el amo y señor de todas esas zonas, entonces, no iba a exponerse a lugares, ¿no? Tan, este, tan, ¿cómo se llama? Tan, eh, tan desconocidos y tan peligrosos, ¿no? Que ni siquiera los mismos nativos, incluso, eh, podían, este, accesar a veces, ¿no? Entonces, este, por eso yo al principio dije que, pues, para los españoles, si eran desconocidos, pero para los pueblos originarios, ellos conocían muy bien todos esos, esos caminos, ¿no? Entonces, este, ahí es donde adquiere precisamente, eh, viabilidad, pues, la, el tema de, de cómo se llama, este, de que pudo haber sido ahí en Tepilula, en donde, este, decapitan a Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, ahí, ahí es, ahí es, ese sustento, ¿no? en realidad, pues, es difícil saberlo, eh, tal vez, como mismo, eh, mismo, Amado sugiere, que es, que sean los estudios de los restos que están ahí, ¿no? Entonces, que ahí nos van a decir, con los estudios, una persona de tal complexión, esto, esto, y entonces, ya tendríamos una mayor certidumbre, ¿no? Pero, este, eh, esa es una de las cosas que, que hay que verificar, y que, y que pueden, resulta, resulta, este, viable, pues, esa hipótesis, ¿no? Sí, y no así otra que, por ejemplo, dice que fue allá en Campeche, menos la de Guerrero, ¿no? Que finalmente la discateo para Guerrero ya quedó descartada, pues, este, eh, la misma antropóloga esta, ¿cómo se llama? Este, José Mamado, se me fue el nombre. Iscateopan, Iscateopan, sí, pero la arqueóloga, este, muy famosa. Ah, Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán, ella misma al final, este, desmiente, pues, la, la, esa versión, ¿no? Eh, pues, es lo que te puedo decir, este, Roberto, y, pues, ahí, Amado, puede, eh, explicarnos más, por qué él dice que en Tapilula pudo haber sido este hecho histórico tan importante para, para nuestro pasado, ¿no? Amado, platícanos por qué, qué pasó con Cuauhtémoc en esa ruta, desde dónde ya le, ya le venían echando el ojito. bueno, eh, primeramente, vamos a recordar que el quince de octubre de mil quinientos veintiuno es el día cuando son sometidos a tortura Cuauhtémoc y su primo Tentrepalquetzal, el señor de Tlacopan o de Tlacuba. Tentrepalquetzal no soporta el tormento porque le soltaron aceite en la palma de las manos y en la planta de los pies y les acercaban el fuego, las brasas y el aceite quemado, pues eso por lógica, yo pienso que cualquiera hubiera hablado, ¿no? y les, y les presiona, presiona Tentrepalquetzal a Cuauhtémoc para que les dijera algo, diles algo porque yo ya no soporto, ya no aguanto, ¿no? y es cuando Cuauhtémoc le dice, ¿crees que, crees acaso que yo estoy en un baño de Temazcal? ¿no? entonces, dice, pues diles algo y les dice eh, a doña Marina a doña Malinali, le dice Cuauhtémoc, dile al señor Malinche acordémonos que Malinche era, era Cortés en ese momento ¿por qué era Malinche y Cortés? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué le decían Malinche a Cortés? ah, porque era el extranjero ¿no? era, era el extranjero era capitán el Malinche, ¿verdad? sí, era capitán ¿no? correcto entonces va, va doña Malinali y le dice eh, que Cuauhtémoc quería hablar con él llega de inmediato y le dice, Cuauhtémoc, mira no puedo decirte dónde está el tesoro lo que sí puedo hacer es llevarte dónde está el tesoro porque tú solo no llegarías pero ni de chiste en ese momento Cortés ordena suspender el tormento y no solo ordena suspender el tormento le pone a su doctora, le pone a un médico que se encargara de la curación de los dos eso fue en 1521 cuando emprenden el viaje a las cibueras por eso Cortés se lleva a, a, a Cuauhtémoc porque de otra manera no se explica uno por qué habría de llevar a una persona que había quedado tuyida después de, de, de de ese tormento tan terrible de quemarle las patas o, o, o los pies y las manos ¿no? que, lo que quedó de, 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 de Cuauhtémoc fue ya una caricatura después ya no volvió a ser el mismo y quedó muy mal pero no lo podían matar porque era el que iba a guiar el ejército de Cortés a propio Cortés hasta donde estaba el tesoro supuestamente digo supuestamente porque es una condición humana de luchar por un día más de vida siquiera ¿no? digo no, no es, es difícil que alguien diga si me va a matar mátenme ahorita ¿no? en ese, en ese momento no sobre todo que se debía a su pueblo total que prenden el viaje y eh llegan hasta un una población que es Guiolopan de Cuauhtémoc de Cuauhtémoc que está muy cerca de Córdoba Veracruz en donde se casa doña Marina con Juan Jaramillo estaba yo leyendo hace como tres semanas de que esa boda se realizó el 15 de octubre digo perdón el 15 de enero de 1525 antes de llegar a Orizaba pero las fuentes dicen que ahorcan a Cuauhtémoc el 28 de febrero de 1525 es decir no pueden hacer un mes de ahí de 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 Orizaba digamos hasta Campeche hasta la zona arqueológica del Tigre eh ni que se hubieran ido en moto vaya porque tenían que pasar por lo más difícil faltaba que era el pasar los ríos el construir los puentes ¿no? el sufrir eh de alimentos eh tenían que descansar era era imposible ¿no? yo esa esa fecha de esa boda no 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 creo eh bueno el caso es que no podían matar a Cuauhtémoc y lo llevan y lo llevan hasta que los guías que llevaba que llevaba este Cortés antes de llegar a Jalapa aquí a a Tabasco a Portiapa a Portlacotalpan se regresaron y los dejaron solos entonces se quedaron perdidos Cortés se queda perdido porque no le quería dar el mando a Cuauhtémoc estuvieron perdidos durante 20 días 20 días hasta que le tuvieron que decir ¿sabes qué? órale este llévanos tú condúcelos y él de allí de 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 Teapa es que los trae y pasan a a Iztapangajoya ¿sí? que es el primer pueblo chiapaneco de ahí habrían de salir a a Soluzo Chiapa luego a Ixhuatán y llegan a Tapilula por supuesto no encuentran el tesoro Cortés monta en cólera y lo ahorcan ¿qué podemos decir en 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 beneficio de esto que estoy contando? bueno en ese momento el el nombre de Tapilula cambia ya no es el nombre Soque es el nombre Nahual Tlapilolán que quiere decir lugar de los ahorcados lugar de los ahorcados por este hecho por este hecho ¿no? entonces digo eso es una una prueba aparte de que de lo cronológico que podemos ver que en aquel tiempo hacer los puentes era un arte hacer un puente porque la madera no se clavaba se ensamblaban y se amarraban con unas lianas ¿no? es decir no era fácil y tenían que pasar ríos como el Coatzacoalcos como el Tonalá como el Grijalba como el Mezcalapa como bueno ya me han pasado el Papaloapan digo no eran ríos pequeños son ríos señores ríos ¿no? y en aquella época que llovía tremendamente eso es lo que podemos decir y por lo que sostengo la teoría de Cuauhtémoc ahí en Tapilula Marco ¿quiere decir que nos conquistaron por varios lados los españoles por la costa y por la zona norte entrando por la la ruta que acaba de describir Amado y posiblemente también la de Tecpatán te pregunto perdón y la de Comitán y la y la de Comitán esa no se ha descrito todavía a ver adelante Marco con la de Comitán parece que Marco no está oyendo si como que no te oye oye Marco no no está escuchando Marco no está escuchando debe de tener problemas problemas ahí ahorita le solicito no si fueron tres estaba dormido no se duplica el el sonido como que dos veces este bájale a tu teléfono si si este si me escuchan si te pido de gran si me escuchan si que sigas que sigas la sesión no en si me escuchan si no la sigas en facebook síguela en zoom síguela en zoom por favor porque en ese caso vas a tener problemas marco bueno bueno se quedó se quedó este marco porque él está siguiendo a través de de facebook y se debe seguir nosotros debemos estar en zoom tengo entendido que cuando llegan los españoles a tecpatan se dan cuenta que es un gran centro grandísimo soque bueno y deciden fundar ahí el monasterio que hasta hoy conocemos que es muy grande y dices a estas alturas dices porque fundaron un pueblo tan chiquito un convento tan grande bueno si me escuchan si adelante marco si efectivamente anteriormente que fueron tres rutas pero este una de las capitales de no imperio soque porque no era propiamente un imperio sino ciudades estado podríamos decir una era cachula quedó abajo de la presa y ahí está muy cerca de tecpatan el famoso convento de tecpatan que existe todavía hoy y que es uno de los más grandes de la república se fundó ahí precisamente como centro evangelizador de los soques pero ya en una fecha posterior recuerdan que los primeros dominicos vinieron este con fray Bartolomé de las casas en 1548 entonces este cuál fue la estrategia de los dominicos que por ahí alguien mencionó que la verdadera conquista fue la conquista religiosa la conquista espiritual en efecto sí porque pues los españoles no tenían una experiencia administrativa ellos prácticamente tenían este la pues información militar pero sí un ejercicio militar en la práctica y que pues no tenían una capacidad para administrar como si lo tenía la iglesia en su momento entonces es lo que se le llama la conquista espiritual que fue incluso hasta mucho más efectiva porque por ejemplo cuando viene Bartolomé de las casas viene con varios este frailes uno de ellos fue Pedro Lorenzo de la nada que se va a pacificar y a fundar pueblos en todo lo que es la zona Chol este Ococingo Palenque este perdón Chilón 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 Yajalón toda zona y el Cholito con su burrito de ese llán de voz iba y logró convencerlos y pacificarlos y los fundó con la palabra entonces efectivamente fue una verdadera conquista que viene a consolidar todo pero volviendo a Tecpatán la estrategia fue poner doctrinas de acuerdo a los principales pueblos grandes que había por ejemplo Tecpatán fue para los Choles perdón para los Oques de ahí viene en 1560 Fray Antonio de Pamplona al pueblito aquí de Toxtlán Toxtla a crear San Marcos Evangelista Toxtla y crea la primera ermita en lo que es la zona de esos Siles pues era Ciudad Real el centro evangelizador y en la zona de Celtales lo fue Copanahuasca una ciudad también muy grande que se quemó y que actualmente solo quedan unos vestigios ruinas de un templo grande entonces por eso es que está ahí Tecpatán porque ahí estaban los principales pueblos Soques en su momento y ahí era el espacio mejor para poder evangelizar toda la zona norte entonces esa fue digamos la estrategia de los españoles correcto este voy a leer un mensaje que sí considero importante sobre todo para para Amado de Marco Tulio González dice que Cuauhtémoc fue bautizado antes de ser ejecutado con el nombre y se le bautizó con el nombre de Cuauhtémoc y que fue horcado en en 1525 según Francisco Gomara Amado sí este es correcto lo que menciona Marco 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 Tulio lo que no es correcto es que lo hayan ahorcado en Isancanac porque eso es lo que nos han enseñado desde la escuela primero decían Acalan o Acayan ¿no? luego Isancanac luego Guaymoyán luego Candelaria ¿no? últimamente ya es la zona arqueológica el Tigre ¿sí? es lo que lo que lo que sabemos ¿sí? pero este mi estimado Marco Marco Tulio se quedó con lo que nos enseñan en la primaria o en la secundaria de que es de que fue en Isancanac ¿no? pero pero no si hubiera sido ahí hubiera no una placa hubiera una estatua enorme este porque porque Cuauhtémoc es el último Tlatuani Mexica ¿no? y además muy querido ¿no? entonces ¿cómo es posible que no hay nada? no hay nada es decir la historia oficial eso tiene abierto el caso tiene abierto el caso no está cerrado ¿sí? ¿por qué? porque este cuando menos un novelisco hubiera ahí de perdida porque que no tenemos dinero bueno pues pongan una placa ahí si quiere para que sepamos o para la gente que llegue a visitar la zona arqueológica el Tigre sepa que en ese lugar perdió la vida el Tlatuani pero pero no no hay nada no hay nada ¿no? y si algún día van a hacer una estatua de él pues que lo hagan en Tapilula va a querer bueno resulta que el tiempo se nos ha ido gracias a todos los que nos estuvieron viendo a todas las felicitaciones este Armando Penagos te mando un abrazo fuerte Amado que es tu patacho muchas gracias el Armandón si el Armandón este nos despedimos Marco Marco muy bien pues muchas gracias es otro tema muy interesante que este que pues estamos tratando y da mucho gusto este programa de que nos da la oportunidad de poder charlar temas tan interesantes y que se puede abundar más en otros temas ¿no? esto indudablemente creo que es importante ver esta situación de que pues los mismos caminos antiguos tanto los Oques como los Oconoscos siguen siendo los más los más importantes en la actualidad ¿no? aunque ahora ya pues hubo la desviación hacia hacia Coatzacoalco Villahermosa pero esa es nuestra comunicación de muchos años aunque en la etapa virreinal la comunicación era más hacia Guatemala pero este siguen siendo los los mismos ¿no? y el otro camino que siguió que más bien abrió camino fue ahí Pedro Lorenzo hacia la zona norte de Cozingo y Palenque pues también está dentro de ese de ese contexto ¿no? entonces ahí volvemos a lo mismo que el ser humano pues busca comunicarse busca ir a otros lugares a intercambiar productos y entonces las rutas son muy importantes los los caminos que se han hecho y que bueno cada día requieren mayor dinamismo y más este modernización ¿no? como usaría actualmente la autopista que está planteada para San Cristóbal a Palenque ¿no? pero bueno son otros temas todos los temas el otro ramal de Comitán hacia hacia el Soconusco también que modernizar en fin son temas muy importantes pero ya muy actuales ¿no? tal vez sea oportuno tratarlo en otro momento de acuerdo Amado adelante para despedir Sí Roberto mira yo la verdad es que sí quiero agradecerte por el interés que has demostrado en estos temas y qué bueno que haya un espacio para este tipo de pláticas y que ojalá pues continuemos hasta donde podamos si tienes sigues teniendo la voluntad ¿verdad? este le doy las buenas noches a a ustedes y a todas las personas que siguen yo no estoy enterado de nadie porque no veo el nombre de nadie aquí donde estoy ¿no? pero muchas gracias Roberto muchas gracias Marco muchas gracias igualmente un abrazo para todos y quisiera yo aclarar algo no yo les estoy dando la oportunidad nos estamos dando la oportunidad todos de exponer lo que realmente sabemos el talento de cada quien nos damos la oportunidad y se la ofertamos a aquellos que nos escuchan con enorme interés según he podido ir leyendo no pude menos que cortar a ustedes para leer no ya lo leerán en el Facebook y pueden contestar pueden contestar les agradezco mucho a Amado y a Marco la gentileza de exponer su conocimiento su talento para la crónica quedamos todos los sábados a las 9 de la noche empezaremos a invitar a otros a otros cronistas también de Tuxtla Gutiérrez de Tonalá hay cronistas de todos lados que merecen también hablar sin embargo quería yo empezar desde el fondo desde la conquista de Chiapas y de ahí nos vamos a ir para adelante escalando escalando hasta el Chiapas de ahora y que nos va a llevar bastante tiempecito bastante tiempecito gracias a todos ustedes soy Roberto Araujo que pregunó la apasionante crónica de Chiapas nos vemos el próximo sábado en punto de las 21 horas va y y